bienvenido a robelín pues hoy toca enseñarte otro nuevo tutorial de mando esta vez se tratará de cómo conectar el mando de playstation 4 a tu iphone todo por medio de bluetooth ya lo verás antes de comenzar este tutorial recuerda que tiene que tener por lo menos ios 13 ni menos pero sin más si te gusta el vídeo regálame un pulgar parado y ahora sin más ni menos comencemos con el tutorial vamos allá ahora lo que necesitaremos será el iphone con su bios 13 actualizado por supuesto y segundo nuestro control de playstation 4 bastante bonito este ahora lo primero que tienes que hacer es darle aquí a este botoncito share presionarlo primero y luego presionar playstation lo deja pisado hasta que petaña la luz de atrás ahí puedes ver mira como petaña intermitentemente 1 2 1 2 1 2 ahora vamos al iphone a configuración mientras la luz está petañando te metes a bluetooth ahí puedes ver que ya aparece ahora lo seleccionas y ya se conectó a ver si se ve ahí puedes ver que ya la luz de control se pone en rojo quiere decir que ya está conectado a nuestro iphone soy un asesino mueran puto zombie ya pudiste ver que funcionó bastante bien entonces ha sido todo espero que te haya gustado te haya servido también para que juegues ahora mismo y ya tú sabes hasta la próxima muchas bendiciones para nada para nada